Y como lo hacemos semana a semana nuevamente el contacto con todos ustedes y en esta oportunidad disfrutando de este fantástico día con todo lo que determina en forma anticipada ya ir compartiendo con ustedes las novedades para este verano 2014 que ya casi lo tenemos encima junto a todos nosotros. Y esto es importante destacarle que estamos en el balneario Valle María aquí sobre la costa del corredor del río Paraná que tenemos buenas novedades y cosas importantes que hacen al trabajo mancomunado que se lleva adelante a través del Ministerio Provincial de Turismo que por supuesto Hugo Marzó va liderando todo ese equipo de trabajo junto con Javier Robledo como coordinador de la costa del río Paraná. Se han ido cumpliendo distintas etapas de desarrollo y el próximo viernes 29 y sábado 30 este escenario se va a vestir de fiesta. Ya están aquí esperándonos los protagonistas, intendente aquí de Valle María y también el coordinador secretario de turismo del área de aquí, este gran escenario natural, este balneario que sobre una afluente del río Paraná permite todas estas fantásticas instalaciones que ya están listas para disfrutar una nueva temporada y principalmente haciendo ellos de anfitriones este próximo 29 de noviembre donde va a ser el lanzamiento oficial de la costa del río Paraná, la propuesta turística de 30 municipios junto con lo que determina también la integración de las juntas de gobierno, las nomadas entrerrianas, las costumbres gastronómicas, todas van a estar aquí presentes. Un hecho realmente inédito de este trabajo vancomunado en todos los municipios, todos los que están comprometidos a que la costa del río Paraná sea realmente, en la provincia de Entre Ríos, una de las propuestas más importantes del corredor turístico que determina hacia todo el país. Ya ha habido antecedentes importantes, como el año pasado compartíamos el crecimiento de Piedras Blancas, también hermandarias con su propuesta, su nuevo comedor también para disfrutar la gastronomía típica, nuestra pesca en todas sus propuestas gastronómicas, también Santa Elena con lo suyo, La Paz también estuvimos allí visitando y que están retomando su compromiso de darle forma y darle ya también la infraestructura necesaria a su complejo termal. Se está trabajando y algo muy importante y digno de volver a destacarles, un trabajo en conjunto, todos comprometidos con un solo objetivo de hacer importante esta propuesta turística del río Paraná. Estuvimos compartiendo las jornadas de capacitación que se llevan adelante en distintos municipios y todos los que de alguna manera tienen que estar preparados para brindar mejores y muy buenos servicios para que el turista no solamente responda a esta convocatoria, sino que lo tenga en cuenta para poder volver. Les propongo una brevísima pausa de este escenario que vamos a compartir con todos ustedes y que estoy seguro que ustedes ya lo tienen en cuenta para visitarlos en cualquiera de estos fines de semana largo o también programar sus vacaciones en esta región de la provincia de Entre Ríos. Una pausa y volvemos.